Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concebido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te miro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias tu pureza Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora quédate conmigo Quiero que mientras te tenga cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrollarme Llévame en tus brazos fuertes Aunque mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya y te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Te necesito, sí, niña Quiero disfrutarte lo que me pasa Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo Dime